Oración a los santos reyes magos para bendecir el hogar y la familia. Benditos y santos reyes magos, ruego su mediación por la bendición del cielo para mi hogar y familia. Suplico que como institución, creada por obra divina y pensada para el bien de todos sus miembros, mi familia cuente con todos los días, con la presencia santa y mi hogar sea lugar de oración, bondad y esperanza, que sirva de refugio sagrado. De quien más lograré obtener la bendición que pido, si no es de lo alto el cielo, por la súplica de los santos reyes magos. Venerables santos reyes magos, espero que del cielo ustedes obtengan para mí la gracia de sentir y vivir la bendición en el seno de mi hogar y mi familia. Quiero experimentar como ante la presencia de quienes conformamos este hogar, vemos el resplandor de la compañía celestial. Nos sumergimos en el gozo de sentirnos verdaderamente envueltos en el amor y la protección santa, en quien más puedo confiar que como mensajeros del trono de Dios pueda yo ser escuchado a través de sus méritos en la plenitud del cielo. Mira cómo los miembros de esta familia que conforman este hogar necesitan ser abrazados por el amor y la gracia, desde este mundo de imperfección, de confusión y extravío, de todo lo divino y lo santo. Elevo por las palabras de esta oración mi llamado, santos reyes magos. ¿Acaso no compartimos el amor y bendición de un mismo Creador, con cuanta fe seré capaz de suplicar y sé escuchado por el poder infinito que está en lo alto? Santos reyes magos, suplico la bendición al interior de mi hogar en forma de perdón, de reconciliación, que la sonrisa y la alegría sean el mejor testimonio y muestra de que estamos dentro de los brazos benditos del Padre. Que pare el desamor y la división, porque son muestras de la presencia al enemigo, en lugar de la presencia sagrada, de quien nos provee todo lo bueno y lo eterno. Santos reyes magos, gracias por ser mensajeros entre este ser terrenal y el poder celestial. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.